Casi todas las religiones para salvarse, las obras buenas deben exceder a las malas. El cristianismo es la única fe que habla de una gracia, de un regalo inmerecido a pesar de uno, que es Cristo. Y Jesús dijo que al que Él va, no lo echa afuera. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El ser humano es el único que puede decir, el único, eso no puede decir un delfín, un gato, un perro, tengo hambre espiritual. El ser humano es el único que puede decir, tengo hambre de algo, no estoy lleno, tengo hambre y no sé cómo satisfacerlo, tengo hambre de trascendencia. Jesús llama a ese hambre, el hambre espiritual y Jesús por eso dijo, yo soy el pan espiritual que necesita tu alma, más allá de todas tus necesidades. Más allá de todas tus necesidades.